Niños de dos continentes, me encantan, con español, viste a un siglo urbano, somos más americanos, somos más americanos, digo, me hablo de amor. En la música nuestra, ¿no? Que cuando sus fanáticos de ellos escuchen a ellos cantar con nosotros con nuestra música, yo creo que ese es uno de los retos más grandes que yo me supongo que vamos a tener. Mejor quisiera que le cuente el mundo, que le he hecho un gran favor, adiós. Mejor quisiera que le cuente el mundo, que le cuente el corazón, me merecida, me canular, dame por siempre tu protección. Yo creo que la gente cuando ve el programa se va a llevar una impresión y una... algo muy diferente de los tiros del mar. Pero tú, que me has dado, faltas promesas de amor, pero tú, que me has dado, siempre en el corazón. Me falta dar las heridas, voy a buscar otro amor, ella me hace vivir, yo creo que a domingo... Pues me siento muy contento, muy feliz al poder realizar esta aventura que para mí es algo muy bonito, que esperamos que al público le guste. Todo lo comparto con mis hermanos, soy la pesadilla del sueño americano, soy América, soy lo que dejaron, y todas las obras de lo que se robaron. Una fábrica de humo, oye mano de obra campesina para tu consumo, todo lo comparto con mis hermanos, soy la pesadilla del sueño americano. Déjame servir el dinero, estoy como un prisionero dentro de esta gran nación. Cuando me acuerdo con mis hermanos, soy la pesadilla del sueño americano, soy la pesadilla del sueño americano, soy la pesadilla del sueño americano. No quiero volver a la pesadilla del sueño americano, soy la pesadilla del sueño americano. ... ... Y ... ... no merecía, que podía arrepentirse, no lo conocía. Si no lo supimos, que llevó a romper los platos, y la cuerda de la tierra, la ha cortado por un buen rato, y yo creo que se soltó, para romper los platos. Si no lo supimos, que llevó a romper los platos, y yo creo que se soltó, 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 Con los vientos retomaron, todos mis animalitos, con el ruido se cantaron. Hoy por eso está muriendo, este es como irá de la caula, porque a día no hay muchos muertos, a lo largo de la caja. Hoy por eso está muriendo, como ir con tantas falsas. En la anilla de la caja, un cáncer por el cielo, para que sigan ganando. No se va ni el granjero, porque el granjero no muere, aunque él no está de acuerdo. ¡Gracias! 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 Por eso hasta yo me volví, y aquella última vez, su amor en el rey. La tuve ella y tuve otra, yo la llené, sentí la boca cuando dijo adiós. La tuve ella y tuve otra, yo la llené, sentí la boca cuando dijo adiós. La tuve ella y tuve otra, yo la llené, sentí la boca cuando dijo adiós. La tuve ella y tuve otra, yo la llené, sentí la boca cuando dijo adiós. La tuve ella y tuve otra, yo la llené, sentí la boca cuando dijo adiós. La tuve ella y tuve otra, yo la llené, sentí la boca cuando dijo adiós. La tuve ella y tuve otra, yo la llené, sentí la boca cuando dijo adiós. La tuve ella y tuve otra, yo la llené, sentí la boca cuando dijo adiós. La tuve ella y tuve otra, yo la llené, sentí la boca cuando dijo adiós. La tuve ella y tuve otra, yo la llené, sentí la boca cuando dijo adiós. La tuve ella y tuve otra, yo la llené, sentí la boca cuando dijo adiós. La tuve ella y tuve otra, yo la llené, sentí la boca cuando dijo adiós. que se enseñe a mirar a su nivel, sin talento no busques grandezo, porque nunca la vas a hacer. Soñé, petejete señores, y deseo por precisión, tus grandes me piden promes, porque saben que yo soy el mejor, han buscado la sombra de árbol, para que unirte duro el sol. Últimamente son más frecuentes tus ausencias, y cada vez es más dudosa tu inocencia, aunque mejor es que soy dueño de tu vida, y las dos palabras que me saben a mentiras, de un tiempo acá, mi diferencia está extrema, y van creciendo los rumores que me extrañas, y yo que siento tanto amor por ti en el alma, quiero que hablemos, porque ya no puedo más. Música 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 Música